Hola a todos, soy Pau y hoy quiero enseñaros el pedal Mosaic de Digitec. El Mosaic es un pedal de modulación de efecto 12 cuerdas que nos va a permitir convertir nuestra guitarra de 6 cuerdas, tanto acústica como eléctrica, en una guitarra de 12 cuerdas. El Mosaic es un pedal muy práctico para no tener que cargar nuestra guitarra de 12 cuerdas o evitar esas afinaciones interminables. El Mosaic es un pedal muy sencillo, simplemente con dos ajustes. Tenemos un control de level, de nivel, para ajustar la mezcla e intensidad del efecto de 12 cuerdas y un control de tono para ajustar el brillo y las altas frecuencias. El Mosaic es un pedal True Bypass con LED de estado que viene disponible en chasis metálico y adaptador incluido. Bien, pues vamos a escuchar cómo responde el Mosaic en distintas configuraciones, primero en acústico y después con eléctrica, tanto en limpio como con distorsión. Mosaic en distintas configuraciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.